El Ministerio de Salud reportó el lunes 6 de julio que de 2.496 pruebas para la detección del COVID-19 se registraron 280 casos nuevos, 262 locales y 18 importados. Además informaron sobre 199 pacientes recuperados, 6 fallecidos y 53 personas cumplieron su cuarentena. El alcalde de San Salvador dio a conocer una estrategia para combatir el contagio por COVID-19 en la capital. Dicha acción tiene como objetivo proteger la salud de los capitalinos y combatir el impacto económico originado por la pandemia. Entre las medidas a ejecutar por el EDIL está la conformación del Consejo Médico Científico Municipal, refuerzo en prevención de mercados municipales y la activación de mercados móviles, así también la ampliación de campañas educativas, cuidado de la salud mental de los capitalinos, entre otros. Los diputados de la Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa emitieron dictamen favorable a la Ley de Creación de Fideicomiso para la Recuperación Económica de Empresas. Se trata de un total de 600 millones que serán administrados por el Banco de Desarrollo de El Salvador, de los cuales se dispondrá para tres rubros diferentes de recuperación del sector productivo del país, el sector informal, las MIPIME y también grandes empresas a través de créditos. Diputados de ARENA presentaron una iniciativa de ley donde se busca imponer multas desde los 50 hasta los 100 dólares a quienes no usen mascarillas en lugares públicos. Según la diputada, se propuso también que comercios o establecimientos, ya sean públicos o privados, se reserven el derecho de brindar servicios a usuarios que no pongan en práctica las medidas sanitarias. El titular del Ministerio de Defensa Nacional, Francis Merino Monroy, dijo que no acompañarán las medidas de cierres que están implementando algunas municipalidades, debido a que el presidente de la República no lo ha ordenado. Merino Monroy expresó que no apoya las medidas implementadas por algunos alcaldes, pero se mostró a favor de una nueva cuarentena nacional, pese a haber sido declarada inconstitucional por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Una subcomisión política en la Asamblea Legislativa inició el proceso de entrevistas para conocer a 13 candidatos a magistrados de la Corte de Cuentas de la República. Durante la primera fase del proceso, se habló sobre temas relativos a reducir la mora en juicios de cuentas, la modernización de dichos procesos y la implementación tecnológica para la realización de auditorías, además de reformas a la ley orgánica de dicha institución contra Lora.